¿Qué onda, banda? Les saluda Rame Cadenas y pues bueno señores, continuamos con Sunset Overdrive Justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Este es el episodio número 7, perdón, número 8 señores Vamos a ver qué tal nos va Tenemos que defender la base de nuestro queridísimo amigo Floyd El cabronazo que nos, pues nos prepara los, los turbos y las, qué pendejada, las supercargas, no sé qué chingadera Pero bueno, vamos a continuar señores a ver qué tal nos va en este pedo Vea la parte delantera Ok, hemos llegado Mantén RB para colocar trampas nuevas A ver, y suelta para... Ok Acabo de enviar la trapa tabla voladora a tu celular Es una trapa que manda a los enemigos por donde vinieron Asegúrate de no apuntar hacia la base Dice para ubicar trampas ¿Dónde la coloco, güey? ¿Dónde la coloco? Díganme Si no, yo la voy a poner aquí a lo pendejo, güey, a ver qué pedo Aquí Aquí, ¿no? Parecía una buena idea, güey No debes perder de vista el consumo de potencia Cada una que coloques consume un poco de potencia Cuando se acabe, se acabó Puedes quitar trampas para recuperar potencia Cuidado con tus trampas, los locos pueden destruirlas Si destruyen una trampa, recuperará su potencia La red de potencia está al máximo Coloca todas las trampas que puedas Estas trampas deberían bastar para esta noche Pero pronto necesitaremos otras mejores Yo no soy ingeniero No, bueno, tal vez haya otros sobrevivientes Que sepan construir trampas más efectivas Echa un vistazo por la ciudad Cuando termines de colocar trampas Abre esa válvula para que empiece la fiesta Ajá, tranquilo ese Déjame colocar otra trampinha por aquí Me vendría muy bien una trampinha Excelente Muy bien, usaste toda la potencia Si quieres recuperar parte de ella Solo tienes que quitar cualquier trampa colocada Bueno, vamos a abrir la válvula, señores Para que empiece el desmadre, venga Vamos a ver como rebana monstruos De esta pendejada, wey Esos machetes giratorios Vienen a toda velocidad Intenta eliminarlos antes de que lleguen Vamos a elegir Esta armita Perfecto Mierda, joder Ya son un chingo, wey Wey, hace dos segundos eran Como tres Ahorita son como trescientos Cabrón, esto es Sparta ¿O qué pedo? Mierda, ¿por qué me caí, wey? Esa pinche trampa dejó de funcionar, wey Funcionale a la verga, cabrón No mames Por eso te puse Aquí no hay nadie Joder, 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 joder Salta, 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 salta Saltando sin poder Y ya se lo de grinda y rebota Vete a la verga Ey, papau Muridos, papau Ya se Esto es perfecto Váganse a la mierda ¿Por qué me caí? No, tranquilo No, chupando Tranquilo ese Regresate Tengo que seguir disparando, wey Tranquilo Venga Y sé qué mierda fue lo que pasó, wey La verga, se me están acabando las balas Wey, agarra esta Bueno, eso no estuvo tan mal A lo mejor ya estás agarrando el truco A ver, necesito poner No, con esto no Cuchillos giratorios Aquí Excelente ¿Por qué? Pegajoso ¿Qué pedo con ese monstruo, wey? ¿Qué son esas latas como de aerosol que tengo ahí Arribita de los rayitos, wey? Sepa la madre Nadie me explicó nunca nada, cabrón ¿Se pasan de verga conmigo, wey? ¿Pretenden que yo averigüe todo solo? Esperanse a la verga Venga ¡Que sigue! ¡Fuck, bitch! ¡Vámonos! ¡Que sigue! ¡Boom! ¡Mierda, joder! ¿A dónde va, primos? ¡Uuuh! ¡Bitch! ¡Joder, wey! ¡Joder, wey! ¡Son un verguero, cabrón! ¡Floten, malditos! ¡Vamos! ¡A dónde, papá! ¡Que no se acerquen a los depósitos! ¡Boom, bitch! Vamos a tener que utilizar este pedo, wey A ver, otra vez esta ¡Bum! Tranquilo, cabrón, tranquilo Ya queda poco, ya queda poco Venga Si se puede, si se puede ¿Cómo chingado o no? Venga, tiempo agotado ¡Genial! ¿Sabían desde el principio que lo conseguirías? ¿Qué? No sé Podrías haberlo hecho mejor Pero ya le irás agarrando el truco Gracias, Floyd Se te da muy bien hacer de cobarde ¡Éxito! Defiende los depósitos de Overcharge Mientras los Amplis se preparan Porrazo Sísmico Arde pequeño Y espacio personal Vamos a utilizarlos A ver qué pedo Cuérdate de equiparte con esos Amplis Y luego me dices si te gustan Sí, ya te voy a decir, wey Te voy a decir que eres una marica, wey Que en vez de ayudarme Se quedó escondido ahí Hasta cerró la tiendita El hijo de la chingada Héroe Dicen Los enemigos que te ataquen Cuerpo a cuerpo Serán derribados Por un campo de fuerza Que les causará daño 3 segundos de carga Ok Bomba de picado Dice Después de una bomba de picado Una onda de choque Direccional derriba Y daña a los enemigos Bomba de picado Supongo que es A ver Debe de haber más Más épicos ¿No? Cuerpo a cuerpo Héroe extra Ya están todos equipados Chale, wey Pero si eran más potenciadores A ver Equipado 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 Bueno, no hay nada nuevo Nos ven Solamente que haya nuevas A ver Trampas Bueno, esto es lo que acabo de De utilizar No hay nada nuevo Ok ¿Por qué me sigue diciendo Nuevo, wey? Ah Uh Interesante Bueno, ya Ok Armas Espacio de ampli Bloqueado Aquí tenemos Una Dice Las bajas con esta arma Pueden convertir al enemigo Muerto en O-C-T-N-T No No era esto lo que iba a hacer Era esto, wey Dice Las bajas con esta arma Tienen una posibilidad De causar una explosión Zonal Que incendia a los enemigos Interesante Yo creo que esa está buena, wey Vamos a ponerle esa Aquí Vamos a ponerlo del osito TNT Muy bien Esta ya la puedo mejorar Pero Ya están todos equipados No tengo nada nuevo Bueno Ya hemos visto Todo lo que tenemos que ver Ok Gracias Floyd Por los amplis Ahora si me disculpas Me voto a chingar a mi madre Ah, ese viejo El tal Walter Vino y dijo que te conocía Así que Le di tu hélice ¿Qué? Parecía algo molesto Sí, ese es Walter Ey joven Buen intento con la hélice Pero la cagaste Reúnete conmigo En el paso elevado Maldita sea Ok Vamos al paso elevado Para reunirnos Con el homosexual de Walter Huevos Quería agarrar la pinche cámara A mí se me hace que ese Walter Cabrón Ha de ser pariente De Heisenberg Que los dos tienen un genio Cabrón Que no mames Heisenberg Antes de tener cáncer Y todo ese pedo Era un amor De hombre ese verga Pero de ahí Se volvió narco El diablo Y como que el narco Lo cambió Verga Yo creo que el narco Cambia gente No idiota Deslízate en algo Genial Saltamos Venga Muy bien Excelente Venga Me dicen el chapulín Cabrón Y no precisamente El colorado Hola Walter Trabajé muy duro Para reparar esta cosa Y tú vas y fabricas Una nueva hélice A mis espaldas ¿Planeas robar Mi planeador? No No era eso Yo Estoy bromeando Joven ¿No me ves sonreír? Es una buena hélice Ya casi estamos listos Para irnos El problema Es que hace unos minutos Unos arnosos Tropezaron con mi planeador Los contuve Pero se llevaron La rueda planeadora ¿Rueda planeadora? Suena Inventado ¿Qué te parece Si buscas la forma De recuperarla? Y date prisa Esos arnosos Volverán pronto Te espero aquí Rueda planeadora Suena Inventado Vida a los arnosos Dirigirse hacia el anfiteatro En el paso marítimo Momento Este juego La verdad Me encanta Me encanta Este pinche juego Más que nada Por los comentarios Que tiene Así gracioso La neta Nunca me había topado Nunca 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 Me había topado Con un juego Que en realidad Me diera gracia A los comentarios O sea Realmente La mayoría de los juegos Intentan hacerlos Con comentarios graciosos Pero seamos realistas No les sale O sea Los videojuegos No son para sacarte risa Definitivamente Pero este sí ¿Dónde está la banda De Sarnosos? ¿Dónde estará La rueda planeadora? Ahí está Pendejo O sea Hasta brilla en color azul Y tú todavía preguntas Ahí está la rueda Creo Será mejor Que vuelva con Walter Antes de que le dé Un ataque O cualquier otra cosa Típica de los viejos Ok Vámonos con Walter Entonces Hola Sarnoso Venga Aquí no ha pasado nada Yo nunca estuve aquí Ustedes olvídenme Y serán felices Por siempre Ahí voy Tú relaja la vena Viejito ¿Dónde verga estás Walter? Acá está Vengo a uno ¡Muy bien! ¡Hijo de perra! Muérete a la verga ¡Pum! ¡Pum! Dije Cuando digo ¡Pum! Te tienes que morir ¡Pum! En el aire Papá Voy para allá Voy para allá Qué bueno Porque ya se me estaba Acabando la munición Espérate Espérate Aquí hay algo interesante ¡Munición! ¡No! ¡No quiero munición! Hola anciano Dejrepito ¿Quiénes son estos tipos? ¿Quiénes son estos tipos? Agentes de Piscos Son robots de seguridad Vigilan la cuarentena ¿Te dices que matan Por orden De una corporación Es antes de ellos Jamás podremos despegar El planeador ¡No! ¡Puto pisco! ¡Joder, güey! ¡Dale! ¡Dispárale, papá! ¡Venga, el que sigue! ¡Pum! ¡Wey! Pero dale Por favor Procura darle Voy a saber Que es un inmortal De primera clase Muérete, capa O sea, no te moriste Con balazos Y terminaste muriéndote De un garrotazo ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Otro ya! Muérete a la verga Creo que son más débiles A los palazos Estos vergas, güey ¡Ay, la mierda! ¡Me están follando! ¡Me están follando! ¡Moriste, güey! Muérete a la verga Muérete a la verga ¡Venga, vida! ¡Gracias! Excelente Pues votémonos A chingar Nuestra respectiva Madre de aquí, güey Pero antes de eso ¡Ah, mierda! Yo quería ir por la munición ¡Ve a la fábrica de cerveza! Podemos usar Las corrientes ascendentes De la chimenea Para impulsarnos ¡Genial! Yo lo estoy manejando, güey Nunca pensé en esto, eh Ok Ahora ¿Cómo se sube y se baja? ¡Ay, dispara misiles! Para saberlo Gracias ¿Algo más? ¿Solo misiles? ¿No disparo metrallecitas o algo? ¡Pruébalas! ¿Dispara misiles? Ok Sí, ya lo sé Güey, ¿dónde hay más humo de chimenea, cabrón? Necesito volar ¡Uh! Un globito ¡A huevo! ¡Sigue esa nave! ¿Qué es eso? Es una nave patrullera de disco Ha identificado tu planeador Y está pidiendo refuerzos Si te acercas a las murallas ¡Dedribará! ¿Quién es? Soy Sam Y están metidos en un buen lío ¿Qué hacemos, Sam? No puedes derribarla Tiene escudos Pero... Quizá... Quizá qué, Sam Eh, lo siento Estaba mirando Reddit ¡Sigan a la nave! Si la persiguen por la ciudad Hasta mi ubicación Podré meterle un virus Pero tienes que mantenerte muy cerca Y primero Tengo que codificar el virus Ok Seguiremos a la nave Necesito potencia Necesito potencia Necesito potencia ¡A la mierda! Busca una corriente Bien Ya tengo potencia ¡Iniciar patrulla! Güey Me hubieran dicho desde un principio Que no tenía balas infinitas ¡Jajaja! La verdad no me había dado cuenta Que no tenía balas infinitas Cabrón ¿Cómo va ese virus? No molestes mientras codifico Ahora me comería una dona Una dona me ayudaría a pensar A lo mejor una rellena Me encantaría ¡Mierda! ¡Naaaa! ¡Woo! ¡Venga! Estuvo cerca, güey A la madre de este cabrón Caga minas este verga, güey Es un zurra minas A la verga No mames Me comí una, güey Completita ¡Jajaja! Sin arroz Ni frijolito, papá ¡Directo! ¡Jajaja! ¡Espera un segundo! Tengo que recargar el lanzamisiles Ah, bueno, si lo recargas Ok, yo pensé que O yo pensé que se me acababan Puta, en ese caso Vamos a disparar Como enfermos mentales, güey Ahí está Hay que chingarnos Todas las minas Para que no nos chinguen A nosotros ¡Recarga, viejito! Eso, anciano Así me gusta Decrépito Pero eficiente A la verga Me están pisando, güey Ya No tanto el tiempo, güey Se nos acaba la vida, cabrón Ya casi llegamos ¿Está listo el virus? Sí Quiero decir No Bueno No sé Es decir No mames No mames Esa pendejada me mató Porque Ah, la verga Cómo se le ocurre Al estúpido misil Dirigirse a esa pendejada, güey O sea, tiré el ¿Ven esa mamada? ¿Ven esa mamada? O sea, tiré el puto misil Y el misil se dirigió Exactamente hacia la mina Que estaba arriba de mí, güey ¿Está listo el virus? Sí Quiero decir No Bueno No lo sé Es decir Creo que sí Solo he creado un virus Para sitios web Gubernamentales Nunca algo así Básicamente lo que me mató Fue la La explosión De un puto misil Que se dirigió exactamente A la mina Que no debía de ir, güey Tengo que recargar El lanzamisiles Busca una corriente Voy, voy, voy Aquí hay una corriente Por favor No te agotes potencia No mames A huevos Llegué Ya, por favor Sam No mames ¿Está cabrón este pedo, güey? Recarga, anciano Venga Necesito esa corriente Esa corriente La necesito No mames No mames ¿Cómo le disparas A la mina Que está al lado, cabrón? Verga ¿Qué pedo Con esos misiles, güey? Estoy cargando El virus ahora Recen a los dioses De la programación Funciona Escudos deshabilitados La puta La puta Pinche Pinche mamada, güey Verga Ahí voy, verga No estás viendo Que este verga Tira tantas minas Que los misiles Van hacia las minas Ven a chingar a su madre Sí, lo logramos Vea la central eléctrica Necesitamos un último impulso Para superar las murallas La próxima vez Trata de no hacerlo Tan emocionante Con tu lentitud Y... Gracias De nada Y no se olviden de mí Eh, de nosotros No te preocupes Me ayuda en cuanto salgamos De la ciudad Oh, oh La potencia La potencia La potencia La potencia No creo que me alcance 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 Por favor Que me alcance Sí Vamos a conseguirlo Ven trabajo Ven trabajo Regresa ¿Qué? ¿Por qué? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Te extrañaremos, cabrón malhumorado. Lo siento, Floyd. Ojalá hubiera podido salvarlo. Lo mejor que puedes hacer es seguir siendo tú. Sigue siendo arrogante. ¿Quieres? Sí. Walter me habló de un tipo, un tal Brillcreen. Dijo que era el tipo más listo del mundo. Ve a buscarlo. Seguro que sabrá cómo escapar de la ciudad. ¿Brillcreen? ¿Qué clase de nombre es ese? Uno fácil de recordar, supongo. Walter dijo que captó señales de radio aficionados procedentes de un museo japonés cercano. ¿Podría ser él? Ve a investigar. No mames, güey. Pobre pinche Walter Suki, mamalón Suki, güey. Ni pedo, güey. Qué trágica muerte, eh. Qué trágica manera de morir definitivamente. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el gameplay, señores. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Si fue así, recuerden dejar su like, favoritos, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden que abajo en la descripción están los links de mis redes sociales para que vayan, me sigan y estemos en contacto, señores. Yo soy Rame Cadenas, esto es Sunset Overdrive y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!